Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Gerai y estamos en otro episodio más de Pokémon Soul Silver. Concretamente ya empezamos las revanchas de Kanto, una vez finalizadas las de Ioto. Y aquí estamos con el primer líder de Kanto, Brock. Esta vez sí que las voy a hacer por órdenes del líder de gimnasio, ya que las circunstancias me lo permiten. Y aquí tenemos a Lippy, así que vamos a pedirle el teléfono. Ah, a todo esto, para pedir el número de Brock tenéis que venir todos los martes de 12 a 3 de la tarde. Mmm, siempre es agradable encontrar algún resquicio entre las rocas en el que poder descansar. ¿No te parece? Eres muy raro. Ahora que caigo, ¿te has cambiado nuestros números de teléfono? Sí. Bien. Todavía tengo ganas de combatir contra ti y llámame el sábado por la noche. Vale. Ah. Bueno, hago el primer corte y, bueno, creo que va a ser el único, así que ahora vengo. Bueno, ahora sí que estamos aquí, que antes tuve que hacer un corte innecesario. Bueno, ya estamos en sábado por la noche, vamos a llamar a Brock. Lizzie, no, no, Javier, tampoco. Brock. Brock el aparato, ¿cómo va? Si estoy como una roca. Dichosos los oídos y justo a tiempo me empezaba a rascar la panza. Vamos a echar un combate. Rock and roll, hay que empezar ya. Vente al dojo de ciudadza, Frank. No te confundas con el gimnasio de ciudad plateada, ¿eh? Brock, no soy tan tonto. ¿Tú crees, Gerai? Bueno, hablemos con él. Muy bien, tal como acordamos. Prepárate. Versus Brock. Y por esto tenía a Leafy. Después de estar humillada, por fin se podrá lucir en una revancha. Líder Brock. ¡Colem! Y para asegurarme. ¡Ja! Y encima malgastas tu turno, ¿eh? Perfecto. Creo que ya no muevo a Leafy de aquí. Pero ¿a dónde vas tú, golem? ¿A dónde vas? No, en serio. ¡Adiós! Debería caer es roca-tierra. Y crítico encima. Creo que no hacía falta. Lo malo de Leafy es la vida, espera. Pero tengo síntesis. ¡Gerai, eso no vale! ¿Cómo que no vale curarse con síntesis? ¿Quién lo ha dicho? ¡Yo! Rampardo. Intentar rompe moldes, seguro. No me digas. Deberías caer. Deberías. Porque si no, entonces sí que me doy por muerto. Venga, va, va, va. Sí. Sin problema. Normal, Jedi, tenías el ataque aumentado por dos. ¡Imbécil! Ah, venga, que sí. Relicant. Agua roca. Doble debilidad. ¡No me digas! Oye, Bozeno. Te estás pasando en el capítulo de hoy, ¿eh? Adiós. Este va a ser muy fácil, ¿eh? Creo que va a ser el más fácil que nos vamos a encontrar. Le infiel 57. Intenta aprender silbato. Silbato. ¿Qué hacía silbato, tío? Silbato, veamos. Agradable mediodía que adormece al rival. 55 de precisión. No hace falta decir nada más. ¡No! Que con mi suerte fijo que lo fallo. Ahora dirá Lira. ¿Qué? Que con tu suerte eso es imposible. Onix. Bro, que en serio, tío. Los Onix están pasados de moda. Ahora se llaman los Stellix. Joder, que está el 61, el tío. Adiós. Si te lo estoy diciendo. Que va a caer. A no ser que tenga... No. No lo tiene. Uf. Pensaba que tenía robustez. No lo tiene. Aunque ahora no me acuerdo si Onix tenía robustez. Vamos a estar. La quedan dos. Pues vale. Creo que ese vídeo va a quedar muy corto. Porque están cayendo como panes. Adiós, Master. Y todavía Liki aguanta, ¿eh? Kabutops. Bueno, lo único que me podría preocupar de Kabutops es si tiene algún ataque de tipo de bicho. ¡Ja, ja, ja! Me haces cosquillas. ¿Cosquillas? ¿Quieres cosquillas? Toma, cosquillas. Y me encanta Kabutops, ¿eh? Que conste. Adiós. Uf. Y Liki ha aguantado bien todo el combate. Muy bien. Y al 58 dos niveles. No bad. En esta ocasión, tú has sido el más fuerte. Y siempre lo seré, Brock. Al menos contra ti. He perdido. Se nota que has aprendido mucho en tus viajes. Dime algo que no sepa. Buen trabajo, Liki. Se ha desquiciado. Se ha desahogado después de tanto combate, ¿eh? Bueno, os voy a llamar a Brock otra vez. Porque es lo que hay. Y voy a decir un pequeño dato sobre él. Bueno, en realidad, dos. Eh, sí. Dichoso a los oídos. Que sí. Que sí, tío. Que voy a echar un combate. Que sí. Que sí. Pesado. Bueno. Los miércoles a las 8 de la tarde. O noche. Depende de cómo nos pilla el cambio de horario. Brock te propondrá que le des un Bounsely. Y él, a cambio, te dará un Rhymejón con Colmillo Rayo. Bueno. Está siempre bien tener un Pokémon de tipo Roca. O sea. Bueno, Roca-Tierra con un ataque de tipo eléctrico. No es mal movimiento, la verdad. Lo que no me acuerdo es el nivel que te lo daba. Creo que también era como Yasmina. Que te lo daba el mismo nivel. Así que. No se os ocurra darle un Bounsely al nivel 5. Por favor. Solo digo eso. Y por esto lo dejamos hoy. Por hoy en el capítulo del Revan. Ya se ha quedado muy corto. Lo sé. Pero es que este tío era el más fácil. Y ya tocaba. Así que espero que os haya gustado. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos para próximos vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.